más los nombres de los temas en cada bloque porque eran demasiados temas en uno solo para el tiempo y que eso te complica el que puedas presentar propuestas de todos los temas que hablan. Te pongo el ejemplo, democracia, pluralismo y grupos en situación de vulnerabilidad. Pues ahí son propuestas totalmente diferentes entre el fortalecimiento de la democracia y los grupos en situación de vulnerabilidad y que son áreas diferentes también. Entonces sí creo que vale la pena revisar, acotar más los temas para que entonces los ciudadanos también puedan escuchar propuestas concretas en cada uno de los que se aborden. ¿Se me ha ganado? Sin duda, muy contenta y triunfadora. Muchas gracias. Por su parte, ¿cómo se ha sentido? Bueno, es un ejercicio inédito, como le decía muy bien Ale Reynoso, un ejercicio inédito de los cual los ciudadanos tienen que sacar de aquí el criterio para poder el día de mañana poder emitir un voto responsable. Eso es lo principal que tenemos que resaltar de cualquier debate. Y eso nos permite a nosotros exponer nuestras ideas. Como dice nuestra compañera, el tiempo probablemente es muy limitado para poderlo hacer, pero podemos dejar matices de qué queremos como ciudadanos, qué queremos quién sean nuestros senadores. Y eso es lo importante de esto, del debate de las ideas. ¿Hubo un tema en particular que fuera más sencillo para decirlo, más difícil o...? No, a ver, más allá de que sea más sencillo o más difícil, más bien, ¿qué temas ahorita están en boga? Y eso es lo que al final él dice del día, la cotidianeidad es lo que te está poniendo día con día. El tema de la corrupción, de la inseguridad, de la violencia, que son temas que hoy el diagnóstico prácticamente está resuelto. Y el problema es cómo lo enfrentamos. El diagnóstico ya tenemos. Es enfrentarnos, dejar desde el Senado a la República, poner y hacer los instrumentos necesarios para ir contribuyendo nosotros a lo que esto tiene que dar respuesta a los ciudadanos. ¿El ganador? ¿El ganador? Yo creo que los principales ganadores deben de ser los ciudadanos. ¿Por qué? Porque a partir de este debate ellos tienen que tomar su criterio para salir a votar. Nosotros venimos a hablar con transparencia, con honestidad y muy puntuales, con propuestas claras de qué queremos hacer esta fórmula de un servidor y a la Guardia Reynoso en el Senado a la República. Muchísimas gracias. A ustedes. Hasta luego. Gracias, amigo. A ustedes.